Cuando quieres modificar una curva es muy sencillo, simplemente seleccionas la curva y una vez que se ha seleccionado la curva te aparecen los puntos de control, eso si estás en Rhinos 6, si estás en Rhinos 5 tienes que venir a esta opción de aquí que es mostrar puntos de control del objeto y entonces lo das clic seleccionando la curva y te deben de aparecer los mismos puntos. Entonces simplemente con estos puntos de control tú seleccionas cada punto y lo mueves y ya está, así de sencillo se modifican las curvas.